Me motivó el hecho de que brincarme las barreras idiomáticas y poder entender gente de culturas distintas a las nuestras es sumamente chiva, o sea, no tener que ver una película con subtítulos, poder entender el chiste que hace una persona de Estados Unidos o alguna referencia o palabra característica de alguien de Inglaterra. El aprendizaje de cualquier idioma es la puerta para conocer otras culturas y ampliar las expectativas laborales. Esto lo tiene muy claro Jennifer Barrantes, estudiante de la carrera de bachillerato en inglés de la UCR. Ella, junto con sus compañeros de carrera, realizaron la prueba de English Language Assessment System for Hispanics, ELASH, por sus siglas en inglés, alcanzando notas sobresalientes. La formación recibida en la Escuela de Lenguas Modernas fue clave para lograr un alto nivel de precisión y fluidez en el idioma inglés. Esta carrera es una carrera que abarca muchas materias, desde literatura, lo que es traducción, escritura, creativa, entonces eso le ayuda a uno a desarrollar las habilidades, ¿verdad? De comprensión de lectura, de escucha, la parte oral y todo eso se evaluó en la prueba, ¿verdad? Entonces es realmente excelente y habla muy bien de lo que la universidad y sobre todo la Escuela de Lenguas Modernas se está haciendo con los estudiantes desde primer año, el proceso de formación hasta último año. La prueba evalúa el dominio de inglés en tres áreas, comprensión auditiva, uso del lenguaje y lectura. El nivel de complejidad es alto para cada área. Te dan un texto más o menos como en media página y después en cada ítem te hacen preguntas para que vos puedas inferir cosas de ese texto. Y después tenemos la parte de writing o grammar, que sería una sección donde te dan oraciones ya sean incompletas o te dicen aquí cuál adjetivo, cuál verbo o cuál sustantivo va, cuál sería el correcto, y uno elige las opciones correctas. La prueba es aplicada y formulada por la organización College Board en 10 países de habla hispana. La UCR aplicó por primera vez esta evaluación a un grupo de 30 estudiantes con el fin de certificar a nivel internacional el dominio del idioma inglés adquirido en la Escuela de Lenguas Modernas.